Juana y Johnny Viale. Los JB Corta. ¿Qué te parece? No se confunda con la bebida. No, claro, por eso aclaré. Por eso aclaré. Está Nacho por ahí. Nacho, ¿dónde ando? Nacho, ¿sabés qué? No lo estoy viendo. Yo le dijo que iba a venir. Sí, debería estar. A él le gusta el control. A Nacho le gusta el control. Ah, puede ser que esté del otro lado. Claro, le gusta el control. A él le gusta el control. Bueno. ¿Todo bien, Juanita? Bien, acá, informándome con ustedes. Qué increíble este país, ¿eh? ¿Te parece? ¿Nos están volviendo locos? ¿Te parece? Sí. Sí. Está, está, está. Viste que las noticias de la mañana y en la tarde ya son viejas. Sí, totalmente. Porque la evolución que hay de noticias, de quién dijo, quién no dijo. Y cuando ves que se pelean así todo el tiempo. Que se echan las culpas. ¿Qué te genera? Como una ciudadana más, siento que es un juego de niños y los perjudicados somos todos nosotros, ¿no? Estamos todos en el medio. Me llamaba la atención que lo escuchaba Trota hace un rato, que decir que ahora las clases que estén en la ciudad, que estén presenciales, es una imprudencia. Pero antes del decreto del presidente, exactamente todo lo contrario. Sí, sí, sí. Mismo la Bisotti. Entonces, uno, viste, que le cuesta creer. Ahora, ¿en quién creemos? En que nos dice que si al otro día va a decir lo contrario. Entiendo que este virus nadie tiene la delantera en la información y en la certeza. ¿Tus chicos van al colegio en la capital federal? No, ya no. Ámbar ya terminó. Ah, claro. Iba a capital federal. Y Ali va a provincia. ¿Y ahí no tuvo colegio? No. ¿Y qué te pasó como mamá? Bueno, volvimos a lo que es la virtualidad. Bueno, mi hijo fue cuando volvemos al colegio. Claro. ¿Qué edad tiene tu hijo? Nueve. 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 Tiene Ali, el más chico. Tengo un hijo de 13 años también, pero hasta ahora, este año, se fue a cursar a Chile, que está con presencialidad. Ah, ¿en Chile están con presencialidad? Sí. Mirá vos. Sí, sí, sí. Y es lo que en Chile está complicado. Y es lo que está complicado, pero el foco de contagio en Chile, por lo menos, no es a través de las escuelas, creo, y entiendo que acá en Argentina tampoco, pero las decisiones son otras. Y eso que tenían lockdown, ¿no? Que tenían un cierre de fósiles. Claro, tuvieron lockdown y tuvieron lockdown en lo que fue Semana Santa, específicamente para evitar el traslado de la gente. La circulación, claro. Pero la escuela no la tocaron. No, la escuela no. Y de hecho, allá tienen doble escolaridad, va desde las ocho y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde. ¿Y cómo la ves a tu nene de nueve? Sí, Ali, el más chico. Que el año pasado ya no había tenido nada y ahora devuelve. ¿Emoción? Más allá de que perdió contenido práctico. Bueno, eso no está en discusión. Lo que significa para cualquier argentino desde los cuatro años que empieza en el jardín hasta los 17, 18, que es cuando termina la secundaria. Me parece que lo que perdimos a nivel de aprendizaje es algo que va a costar años. ¿Lo notás? Sí, lo noto. ¿Lo notás en él? Lo noto en él, lo noto en lo que fueron sus compañeros hasta que nos vimos. Y después está lo otro que es lo emocional. Sí. No somos seres humanos hechos para estar en el encierro. Y me parece que en la edad que está mi hijo, por lo menos el más chico, es la parte en que empiezan a sociabilizar. Claro. Que empiezan a entender valores, códigos, reglas, a través de sociabilizar. Yo te digo porque yo siempre cuento mi caso personal, mi hijo tiene cuatro, le cambió la vida para bien este pequeño mes y pico que había recuperado. Y ahora de vuelta... Claro, porque tus chicos van en la ciudad. Claro. Arrancaron el 17. Sí, ahora siguen teniendo. La provincia arrancaron el primero. Exacto. De marzo. Pero necesitan, viste, el reencuentro con los profesores, con los maestros, con los chicos. Todo. Y además que lo... Valoro muchísimo, muchísimo el trabajo de los docentes. Porque, bueno, el año pasado nos pasó a los padres ser docentes desde algún lugar. Total. Pero nosotros no estudiamos, los papás que no somos docentes, no estudiamos para ser docentes, no estudiamos para ponerle el límite en el nivel académico a nuestros hijos. Entonces, se nota y se ve y apoyo a todos los papis y a todas las mamis y a todos los grupos de WhatsApp o de cualquier modo de comunicarse. El chat de mamis. El chat de mamis, que apelamos y que buscamos la presencialidad. Yo entiendo que hay muchas personas que tienen miedo y que apoyan que los chicos no vayan al colegio. Pero hay datos y creo que se mostraron y creo que existen donde el contagio no está en las escuelas. ¿Tu hijo de nueve, por ejemplo, te contó alguna vez que se intercambiaba los barbijos con los compañeritos? No, 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 no. A mi hijo de nueve le tengo que sacar el barbijo. Porque lo usa todo el tiempo al barbijo. Entonces, sale de casa y se lo pone. Estamos en el auto y le digo, no hace falta. ¿En serio? Tienen otra preposición que nosotros. O sea, los chicos, chicos. Son más responsables que los adultos. Son muchísimos más responsables. Muchísimos, son mucho más conscientes. Porque cuando a un niño se le enseña y se le educa, aprende. ¿Y te dice mamá, ponete? Yo lo uso todo el tiempo, lo llevo a todas partes, pero algo que tienen como llegar y el ch-ch-ch-ch ya lo tienen instaurado. Es automático, el spray del alcohol en gel. No es como nosotros que somos por ahí más viejos y estamos más animal viejo de costumbre que se va achacando, viste, que nos vamos aflojando. Entonces, nada, yo apoyo a todos los padres y a todas las madres y a todos los tutores o a todos los que tienen niños en su responsabilidad que evogan y que luchan por la presencialidad. Y más allá del tema clases, ¿cómo ves a la gente? Ahora se está hablando de una fase 1 de vuelta. Vino Bernie acá, dijo cerrar todo. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi a Sergio. Sergio. A Sergio. Es que, bueno, yo lo tengo en el programa el sábado. ¿El sábado? Sí. Preguntale por la fase 1, vas a ver que... No, no, en serio, en serio. Yo creo que es muy difícil, creo que socialmente no estamos, ni social, ni psicológica, ni económicamente, estamos capacitados para un encierro sin saber a ciencia cierta cuándo nos van a sacar de ese encierro. Porque creo que parte de ese miedo que tenemos es de... Yo la bauticé la maldita frase, que son 15 días. Porque durante 9 meses nos mantuvieron con 15 días. Siempre la zanahoria adelante, en 15 días se termina, ya salimos. Hasta que en un momento el presidente dijo, la cuarentena va a durar lo que tenga que durar. Ah, eso es claro. Y ahí, en ese momento ya perdiste el rumbo. Y cuando dijo Kreplak, yo compro hasta el 15 de septiembre. Exactamente. Pero eso era en junio. Claro. Insisto, creo que van viendo en el momento que hay muchas cosas que creo que también es muy difícil tomar decisiones y manejar en este momento de incertidumbre frente a un virus que sacan una vacuna y la tienen que sacar del mercado porque generaba trombosis o que al principio una vacuna no era para los 60, después es para los... Entiendo que estamos en un momento muy complicado y que cada uno que dice algo después es juzgado fuerte. Pero también entiendo que cuando uno tiene un rol tiene que saber ejercerlo. Hay que saber pedir disculpas cuando uno se equivoca también. Me parece que en estos momentos muchos han cometido errores, pero pocos son los que han dicho, me equivoqué. ¿Y eso lo decís por el presidente cuando habló de los discapacitados o del personal de salud? ¿Lo decís por eso? Mira, yo creo que referente a eso él pidió disculpas, pero creo que hay errores también que lastiman y hieren mucho. Nuestro sistema de salud, y hablo por las personas, por los médicos, por los enfermeros, por los camilleros, por los ambulancieros, por todas las personas que están, por los residentes, tienen un nivel de agotamiento que te escupan en la cara de esa manera porque es que te escupan en la cara. Con sueldos de 40, 50 lucas, Juana, ¿no? Hoy me contaban eso. Sueldos. O sea, vos te dio la sensación que el presidente escupió en la cara a los médicos. Y imaginate que la gente que está en el sistema de salud trabajando a sol y a sombra, que no ven a sus familiares, que se enferman, que se mueren compañeros, que digan eso, que se relajaron, y que después no quiso decir lo que dijo. Ok, puede ser. Yo creo que es una... Es invalidar el trabajo de nueve meses de personas que se desviven por sus pacientes, pero realmente se desviven. Hay muchos fallecidos. Hay muchos que trabajan aún sin tener sus vacunas. Y paralelamente seguimos viendo casos de vacunaciones VIP. Ah, eso. ¿Qué te pareció eso, ese tema? ¿Siguen apareciendo? Siguen apareciendo. Ahora estaba leyendo las noticias y aparecieron otros casos nuevos en otras provincias. No me acuerdo bien dónde. ¿Qué me parece? Me parece una falta de respeto. Utilizaría otras palabras, pero me voy a medir. Me parece una falta de respeto, una falta de criterio. Me parece que, como lo dije también en el programa, si vos tenés una edad que no merecés, o estás bien de salud, porque hay personas que tienen 20 años y tienen enfermedades y que necesitan la vacuna. No estoy hablando de ellos. Estoy haciendo un paréntesis. Si vos tenés 24 años, 30 años, y no tenés ninguna necesidad, y te llega una vacuna, ¿cómo es la vivada decirme vacuno? Pensando que esa vacuna, yo no lo puedo, o sea, lo verbalizo y me cuesta. Pensando que esa vacuna podría ir para una persona que realmente la necesita, que son muchos, porque hay muchos que no están vacunados. Salud, policías, personas mayores de 90, de 80, de 70. Pero viste que siguió de largo el tema. Nos indignamos cuánto, un mes y medio, dos meses, y los temas en la Argentina no pasan. ¿Se acuerdan que el presidente dijo que no se iba a detener en esa payasada? Sí, totalmente. ¿Se acuerdan eso? Sí, claro, claro. Lo dijo desde México. Sí, sí. Bueno, esa payasada sigue sucediendo. ¿Por qué es una payasada? Es una payasada que suceda eso. Pero no sé por qué sigue sucediendo. Porque si fuese por uno, no sé. A mí me parece una inmoralidad, Juanita. No es una payasada. Porque una payasada es una cosa medio graciosa. Pero eso es una inmoralidad brutal. Lo que vos bien marcás, gente joven, vacunada, y además haciendo la vez de la victoria, y te enrostran el certificado. ¿Cuánto tuvo que esperar tu abuela para vacunarse? Y hizo todas las de la ley. Todas las de la ley, porque no quiso justamente nada. Dijo, yo voy a esperar. ¿Ya se dio las dos dosis? Sí, ya se dio las dos dosis. Bien. ¿Le ofrecieron en algún momento o no? No lo sé. Creo que a modo vacunación VIP, no. Porque no hubiese sido VIP porque le correspondería, pero no. Pero ella se anotó. Como cualquier hijo de vecino. Y esperó a que la llamaran. No. Y ella está entre los primeros de riesgo, ¿no? Sí. Salud, seguridad, mayores de 80. Más de 90. Más de 90. Por eso, más de 90. Claro. ¿Esperaban más de Alberto? ¿Más que qué? ¿Cuál es el otro punto de comparación? Más de lo que tenemos ahora. No sé. ¿Esperabas un presidente mejor? ¿Más dialoguista? ¿Con mejores resultados? Yo esperaba una luz que vi en marzo del año pasado. Y más con una oportunidad como fue, oportunidad lo digo en el sentido de esta crisis y de esto algo que sufrió el planeta entero. Pero nosotros como argentinos venimos muy golpeados de que uno dice una cosa y la oposición es un enemigo, no es una contraposición. Es algo que está, que es aberrante, que hay gente que es gente bien y hay gente que no es gente bien y somos un pueblo. No se puede salir a manifestar, pero te pueden cortar la 9 de julio. Entonces siento que en marzo hubo una imagen que creo que la sentimos muchos de una unidad. En marzo del año pasado. Sí, 2020. Y no estoy diciendo unión, digo de una unidad, que no hace falta pertenecer a ningún color político o bandera política. Porque los argentinos tenemos que estar unidos, porque el jubilado no importa de qué partido sea, es jubilado y el derecho tiene que ser para todos. Docentes, lo mismo, son todos docentes. No me importa si pensás de izquierda, de centro, de derecha, rojo, blanco, no me interesa. Y creo que a nivel de salud se nos presentó algo para poder generar una unidad. Pero no sé si el poder pesa demasiado que no permite esa unidad. ¿Y pensaste alguna vez, me voy, ya está, este país no funciona, nos vamos? Sí, por supuesto. Lamentablemente sí. Pero también siento como un calor interno que digo, sí, sí me puedo ir. La verdad es que me puedo ir. Pero si me quedo, también puede ser la otra opción que la es, porque yo soy, digo, en mi lugar que puedo elegir irme. Hay muchas personas que por ahí desearían irse, pero no pueden. Pero me parece muy interesante la opción de quedarse también, buscando un cambio o una unidad. Cuéntame una cosa, ¿escuchaste a Susana Jiménez hablar de Argenzuela? ¿En Radio Rivadavia? Con el señor que tenés ahí al lado tuyo. ¿En nuestra radio? Exactamente, en nuestra radio Rivadavia. Lo hicimos todos los chivos, todos. ¿Vos creés que vamos camino a Argenzuela? Ay, no quiero pensar eso. Yo quiero pensar que en este país somos una democracia. Me gusta pensarlo así, vivirlo así, expresarme así. No me gustaría terminar como Venezuela, porque deberíamos irnos muchos, porque lamentablemente nadie puede negar lo que sucede en Venezuela. Nadie puede negar que en la Argentina hubo un éxodo desde Venezuela de venezolanos y está lleno de venezolanos acá. Y no es porque Argentina sea un paraíso, porque estamos viviendo un momento durísimo en la Argentina. No me gustaría que me callen. ¿Te callaron alguna vez? Cuando era chiquita mi mamá por ahí. Ahora te digo. No, pero te han criticado duro. Sí, me han criticado, me ha dolido. Me han criticado, pero no está mal la crítica. No tenemos que tener miedo a la crítica. Me parece que también ese es otro condicionante. Hay que perder el miedo. Yo no lo viví, pero me parece que hubo un momento en la historia argentina donde se tenía miedo. Tu abuela te debe haber contado infinidad de historias. Ella vivió. En gobiernos democráticos, en dictadura. Sí, sí. Entonces me parece que con el ejemplo y con la historia me parece que no tenemos que tener miedo. Y no nos podemos tambalear. Nuestro presente es democrático. Podemos pensar distinto. Y no está mal pensar distinto. Pero... No, no me han silenciado. ¿Algunas cosas te hacen ruido para decir, bueno, che, el camino es Argenzuela? Como dice Susana. Me parece que es muy... Yo fui a Venezuela hace cuatro años. Mirá vos. Tres años, cuatro años a hacer teatro. Mirá vos. A Caracas. Que ya era un desastre en ese momento, ¿no? Complicadísimo. Claro. Complicadísimo. Complicadísimo. Manifestaciones. La inseguridad en Caracas brutal. Con militares. No estamos así. Espero que no estemos así. No me puedo imaginar eso que me decís. Porque creo que los argentinos no permitirían eso. Si nos conducen a eso, a presente y a futuro, me imagino que el pueblo no desea eso. ¿A quién te gustaría tener sí o sí en la mesa que no hayas logrado hasta ahora? Hoy en día lo tendría... Ah, que no haya estado... Sí, sí. La nota que querés y después te quiero preguntar la que nunca quisieras que esté. Claro. Me gustaría mucho que esté el presidente. Me gustaría mucho que esté Cafiero. pero me gustaría mucho que esté la ministra de Seguridad. Me gustaría tener a jueces. Hay muchas personas. ¿A el presidente llamaste para que vaya, no? Sí, llamé el año pasado. No te dio... Me contestó una vez, todo por mensaje. Después le volví a escribir, ya no me contestó. Y después le volví a escribir porque no me gustaban los silencios. ¿El propio Alberto Fernández? ¿Le escribiste al propio Alberto? Sí. Muy bien. ¿A WhatsApp? Sí. Sí, sí. Sí, las dos azules. Te clavó el viento. Escucha, y cuando le escribiste, ¿qué le escribiste y qué te contestó? Le escribí que me gustaría que venga el programa, que me gustaría mucho escucharlo. Le dije, esto fue en abril, mayo, cuando yo había empezado el programa, el primer fin de semana de la cuarentena. Plena pandemia, plena pandemia, claro. Sí. Me dijo que estemos en contacto, que para más adelante, y yo dejé pasar un tiempo prudencial. Y estuviste en contacto y te clavó el visto. Y después me clavó el visto. Pero entiendo también que el año pasado las papas quemaban. Ahora ya están quemadas, pero... A ver, claro. ¿Y a quién no? ¿A quién nunca tendría en mi mesa? No sé a quién no tendría, ¿eh? ¿A Cristina, sí? Estaba gastado. Sí, la tendría en mi mesa. Sí, sí, sí. Sí, la tendría. ¿Y la metaste o hiciste algún...? No, no conseguí el teléfono. Me da miedo que... Me da miedo. No, no. ¿Qué te da miedo? No, es una broma. No, me encantaría tenerla. Además es una mujer que tiene... Tiene muy buena oratoria para hablar y para responder. Y siendo vicepresidente o vicepresidenta, como le gusta que la llamen, tiene mucha voz en el Senado, pero no la he visto mucho comunicándose con la prensa, ¿no? No, da muy pocas notas. Sí, da muy pocas notas. ¿Y Mirta va a volver? A propósito, que es una pregunta obligatoria, ¿no? Ojalá. Ojalá que sí, ya se dio las dos dosis. Por eso, ya debe estar en el tiempo de inmunización, ¿no? Claro. O de protección, digamos. Sí, que genere los anticuerpos. Igualmente ella se tiene que cuidar. Sí, además, se sabe que por más que tengamos las vacunas, el presidente por ahí no lo sabía. Pero por más que uno tenga las vacunas, uno se puede contagiar. Claro. O sea, no es que te... Se relajó el presidente. Pareciera, pareciera que se relajó, porque con dos dosis contagiarse, no sé. Y los rusos estaban preocupados. Putin estaba preocupado. Justo con su vacuna, tenemos un presidente que se contagia después de las dos dosis. Claro. Era complicado. Porque genera bastante inmunidad las dos dosis. Sí, claro. O sea, alta dosis. Sí, sí, claro. No sé cuánto, pero hay que siempre usar el barbijo, la distancia social, el alcohol en gel. Me parece que son los recaudos más que tenemos al alcance de la mano literal y que funcionan. Claro, claro. Antes de que despedirla, ¿puedes poner un video que yo le pedí a la producción que esté? Claro. Lo pedí específicamente. Me gustaría que alguien dé explicaciones acá de un momento complicado que se le dio. Ah, dale. ¿Podemos ver este video? ¿Producción? Dale, a ver. Que yo soy de madera en la cocina, ¿no? No. No tengo... No. Vamos a hacer unos profiteroles. Feynman en la cocina. Feynman en la cocina, qué locura, ¿no? Dios. Acá, mirá. Sé estar en la cocina de la política, pero nunca... Bueno. Perfecto. Este es tuyo. Ok. Yo me muero. Hasta adentro, viene hasta adentro la manga, hasta adentro 90 grados. Gordito, 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 gordito. Gordito, gordito. Levanto. Muy bien. Un poquito más porque te va a quedar medio pequeño. Ahí va. Muy bien. Ahora Juana. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Bien. Bien, buen manejo de la manga. ¿Vos sos dulcero? Sí, mucho. ¿Le encanta el dulce de leche? No, no me gusta. No. ¿Nada? Yo sabía. Bien. Te digo, lo veo re pastillero, ¿eh? Por favor, chicos. No se le queda. Ahí, bien. Y ahora le vamos a poner los detalles. Mirá, tenemos una mini galletita. Le vamos a poner ahí un costadito. Una mini galletita. Y pasale un palito a Edu. Ahí está. Le pasamos un palito de chocolate. Ay, pero muy bien. ¿Verdad qué lindo que quedó? Qué bien. Qué buena cosa. Qué momento que detesté. Muy bien, Eduardo. Detestaste, se te notaba. Detesté. Bastante bien, Eduardo. Dios mío. Bueno. Bien con la manga. Tenés que mezclar un poco cocina de política, un poco la cocina. Sí, no. Muy bien. Plinaria. Me acordé de vos todo ese tiempo, en ese momento, con la manga así. A mí no me pidas que haga eso, ¿eh? No, en serio te digo. Tenés que venir. No, super. Bueno. No nos dejaron ir juntos. ¿Quién nos dejó? De este canal. No tengo ni idea. Dijeron que sí, no había ningún problema. Me parecía que era del... Del Sol. Sí. No sé, yo trabajo para Story Lab, que es una productora. Es claro. Sí, claro. Es un buen momento para quedarse callada. Es un buen momento. No, pero va, ¿no? Él va. Sí, vas a venir. Sí, cuando me inviten voy. Perfecto. No me hagas hacer eso, porque de verdad... No me hagas hacer nada de cocina. Bueno, con una manga no, pero un batidor. Pero algo aumentamos, algo aumentamos. Un trago con un whisky. Ningún problema. Eso sí, es más fácil. Juanita, gracias por venir, ¿eh? Un placer. La verdad. Gracias, Juanita. Un placer. Un lujo de verdad tenerte. Gracias. La verdad, la verdad.